Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. En Sociología, el término Efecto Mateo hace referencia a un proceso por el cual, en ciertas situaciones, los recursos se reparten proporcionalmente a lo que ya tienen aquellos que los reciben. El término fue acuñado en 1968 por el sociólogo Robert Menton, quien descubrió que existe un efecto que tiende a compensar de manera exponencial a quien ya ocupa un papel privilegiado. Su nombre, Efecto Mateo, hace alusión a un pasaje del Evangelio según San Mateo que dice lo siguiente, porque a quien tiene se le dará y estará en la abundancia, pero a quien no tiene se le quitará también aquello que tiene. En el ámbito de la educación, el psicólogo Kitz Stanovich adoptó o acopló o introdujo el Efecto Mateo para describir el fenómeno según el cual los niños que aprenden pronto las habilidades relacionadas con la lectura suelen tener ventaja en la adquisición de las habilidades en el futuro, mientras que las dificultades para aprender a leer en el tercer o cuarto año escolar suelen dar lugar a problemas a lo largo de toda la vida escolar, en lo que precisamente a adquisición de capacidades se refiere. Hoy en Crecer vamos a ahondar en ese Efecto Mateo y lo haremos de la mano de nuestras tres invitadas. Begoña Larraeta, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo encantada de tenerte hoy al micrófono. Begoña es licenciada en Educación Física y doctora en Ciencias de la Educación. Ha sido directora del Centro de Excelencia de Investigación en Innovación Educativa en la Universidad Europea de Madrid y en la actualidad es, entre otras actividades, jefa del Servicio de Contraste Externo en el Instituto de Cualificaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Begoña Larraeta nos invita a meter el cuerpo en clase. Begoña, ¿hay muchas rutinas en la escuela que, si las analizáramos, van un poco contra natura? Bueno, el hecho de haber adoptado un paradigma academicista donde en el aula el protagonista es el profesor con largas explicaciones y el alumno se limita muchas veces a escuchar, realmente nos hace cuestionarnos si esa es la mejor manera de aprender. Entonces, podríamos decir que se ha adoptado ya unas rutinas y un modus operandi en clase que quizá no sea lo más adecuado o que la neuroeducación ahora nos propone plantearlo desde otros puntos de vista. Estupendo, pues ahora en un ratito nos lo vas a ampliar. También nos acompaña María Dolores Giliario, catedrática del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Valencia. Y con ella vamos a desgranar el concepto de normal, es decir, lo normal frente a lo diverso. María Dolores, para quienes no se hallen en esta situación, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta una familia con un hijo o una hija con diversidad funcional? El mayor reto es asumir, entiendo, que la diversidad no es algo que le pasa a una familia y a nadie más, sino que es algo completamente normalizado, pero que supone un cambio en nuestras perspectivas. No podemos seguir manteniendo las mismas expectativas que tendríamos si no hubiera ocurrido nada y que pudiera alterar el desarrollo normal. Y eso es lo único que hay que hacer, ajustarse y adaptarse a la situación. Ese parece poco, pero es un reto muy, muy ocupado. Y por último, contamos con Juani Mesa. Bienvenida. Juani, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos días. Juani Mesa es doctora en psicología, psicóloga educativa, psicoterapeuta, sexóloga y asesora a profesorado y familias sobre educación emocional, convivencia y educación sexual. Juani, doctora en psicología y sexóloga experta en emociones. ¿Nos enseñan a querer bien? A veces sí, a veces no. Es un poco una lotería. Porque como no nos han educado, no tenemos herramientas muy concretas por donde todo el mundo diga, bueno, yo he aprendido como he aprendido a leer y a escribir, pues he aprendido ciertas cosas y creo que por aquí voy más o menos bien. Entonces vamos un poco en plan ensayo y error. A veces tenemos mucha suerte con las personas que nos tocan en la vida, con nuestras madres, nuestros padres o quien haga esa función. Y otras veces pues tenemos personas con muchas dificultades emocionales que no, que no lo vamos a hacer bien. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre educación, convivencia, inclusión, diversidad y movimiento. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Begoña Larraeta ha unido fuerzas y sabiduría con Kiki Ruano, ambas doctoras en ciencias de la educación y ciencias de la actividad física y el deporte, con una amplia experiencia como docentes. Juntas han creado su programa El Cuerpo Entra en Clase, con el objetivo de acabar con ese inmovilismo del que hablábamos antes en las aulas. Begoña, cuéntanos, ¿en qué consiste el programa de trabajo El Cuerpo Entra en Clase? Bueno, antes de eso voy a rectificar la manera de nombrar el apellido. Es Learreta. Yo comprendo que es un poco complicado, pero bueno, no pasa nada. Es cuestión de vocales, adelante y atrás. Learreta, ¿vale? Dicho esto, decir que el programa El Cuerpo Entra en la Clase lo que pretende es incorporar la presencia del movimiento, de la dimensión corporal dentro del aula para favorecer los aprendizajes, para favorecer las relaciones interpersonales entre los componentes del grupo. Porque realmente es evidente que a medida que los alumnos van haciéndose mayores, desde la educación infantil, pasando por primaria, por supuesto secundaria, el movimiento en las aulas desaparece. Y parece que la manera de aprender tiene que ser de forma estática, limitada a estar sentado en el pupitre y no hay cabida a posibilidad de movimiento. Cuando se sabe que el movimiento tiene grandes posibilidades de favorecer aprendizajes y dinámicas en el aula. Entonces, en el programa que nosotras planteamos es precisamente dar unas pautas de cómo poder incorporar de una forma pensada y que tenga sentido el movimiento de diversas maneras en distintos momentos. Esa es un poco la idea. Llevándolo precisamente a tierra, a lo más práctico, efectivamente nos acabas de decir que el movimiento ayuda al aprendizaje, pero realmente, ¿cómo lo hace? De una forma muy sencilla nos podrías decir ¿cómo ocurre eso? Bien, yo podría ahora concretarlo brevemente en dos caminos, donde se puede ver los beneficios del movimiento para mejorar los aprendizajes. Por una parte, como formas de reactivar los procesos de atención. Si tras largas explicaciones somos capaces de hacer una ruptura y poner a los alumnos, al alumnado en el aula en movimiento, a levantarse, a transitar por los espacios que hay entre pupitres muy brevemente, a realizar movimientos con el cuerpo, de caminar, de percutir con su cuerpo, realmente se va a producir una mejora en los procesos atencionales. Porque sabemos que cuando llevamos tiempo atendiendo un estímulo, siguiéndolo, llega un momento en que la información se desborda y desconectamos. Desde este punto de vista, con estas rupturas breves, muy cortitas, podemos mejorar los aprendizajes. Es como un pulmón que en nuestra mente nos va a ayudar a mantener nuevamente la atención. Eso por una parte. Pero por otra parte, sabemos que hay conceptos, contenidos, aprendizajes específicos que si se vinculan a una experiencia motriz, porque buscamos una conexión entre el concepto que se está tratando de enseñar, aprender el alumno, y tiene una manera de, digamos, representarse corporalmente con secuencias de movimiento, con posiciones estáticas incluso, con posturas. Eso se convierte en un aprendizaje vivencial, experiencial, gracias al movimiento. Y entonces realmente va a ser mucho más significativo y, por tanto, más fácil de asumir ese movimiento, ese aprendizaje. Lo que ocurre es que, precisamente, como el tipo de educación que estamos ahora mismo impartiendo en las aulas está relacionada con ese estar estático, ¿no? Las clases están llenas de pupitres, de mochilas, de mesas, de armarios. ¿Cómo podemos proporcionar o adaptar las aulas? ¿Se pueden adaptar a las aulas de forma que haya esos espacios de tránsito? Nosotras estamos ya desarrollando el programa El Cuerpo Entra en la Clase en muchos centros y, realmente, es asombroso ver cómo, si hay una intención de utilizar esos mínimos espacios de tránsito, es posible. Y para eso hemos generado una rutina organizativa que consiste en que se dejen espacios, filas. Da igual que los pupitres estén formando en grupos, por ejemplo, islas, agrupaciones de cuatro pupitres. Da igual que estén en filas, da igual que estén en círculos. Si se tiene la predisposición a que queden espacios libres, limpios, de mochilas, etcétera, la mochilita bien colocada debajo del pupitre. Y, sobre todo, se da al alumnado la consigna de caminar sin rozarse unos con otros alumnos y sin rozar el mobiliario. Al final, el alumnado lo hace de forma totalmente sencilla, adaptada y colabora para que estas rutinas se puedan desarrollar porque realmente al alumnado le gusta y contribuye a que esto sea posible. ¿Existiría una relación entre las capacidades motrices y el éxito académico? Realmente, hay estudios que van por este camino y sí que se puede casi, si no afirmar todavía, pero sí que hay relación. El desarrollo motor implica procesos neurológicos, implica el control corporal. Está cada vez, se ve más relacionado con las funciones ejecutivas tan implicadas en los procesos de aprendizaje, la capacidad que tiene la persona de inhibir movimientos, inhibir conductas, de controlar su propio cuerpo. Todo eso tiene que ver con la atención, tiene que ver con la capacidad de autorregularse, de estar implicado en los procesos de aprendizaje y tiene que ver con la dimensión corporal, con la dimensión motriz. Entonces, cada vez se ve que hay más estudios que apuntan a que sí que hay una relación entre ambas dimensiones. Cuando hablamos de éxito, sin duda nos tenemos que hacer referencia al otro, al polo opuesto, que es el fracaso. Estas actividades motrices llevadas al aula, a la educación en general, ¿pueden de alguna forma ayudar, paliar, combatir ese fracaso escolar? Hombre, yo desde luego creo que sí, porque el hecho de utilizar, manejar en el aula esos paradigmas donde el alumnado está muchas veces ausente, porque las largas explicaciones donde tan poca implicación se les ofrece al alumnado, indefectiblemente lleva a que el alumnado se descuelgue, deje de prestar atención, de implicarse y eso al final le mete en una espiral de fracaso que sabemos que no contribuye a que el éxito educativo esté presente. El dar pautas, posibilidades de que el alumnado aprenda implicándose, moviéndose, participando, yo creo que es una vía mucho más placentera para el aprendizaje y, por lo tanto, para garantizar un éxito en los aprendizajes y los rendimientos. En vuestra obra, el cuerpo entra en la clase. Hacéis alusión a dos conceptos que me parecen muy interesantes y que me gustaría que nos desgranaras. Decís que hay que pasar del cuerpo silenciado al cuerpo implicado. ¿Nos puedes explicar esos dos conceptos? Sí. Apoyado en el autor Marcelino Vaca, que empezó a hacer este tipo de reflexiones, se puede ver cómo en los momentos iniciales de la educación, en educación infantil, por ejemplo, hablamos de un cuerpo implicado, un cuerpo naturalizado, donde el movimiento forma parte de los aprendizajes cotidianos. El movimiento no se reprime. El alumno aprende muchas veces a través del movimiento y utilizando este como una herramienta. Sin embargo, a medida que se ascienden los cursos, primaria, secundaria, ¿qué ocurre? Que el alumno pasa a estar en una posición totalmente de inmovilidad, sentado en su cupitre y el movimiento es reprimido, no tiene cabida. El movimiento en el ámbito escolar se saca de las aulas y se lleva a las clases de educación física, a los recreos y no está implicado en los aprendizajes dentro de las aulas. Incluso se ve cómo van evolucionando las formas y la manera de concebir las aulas. Luego, esta es la explicación que damos el paso de un cuerpo implicado en un principio, pero va evolucionando a un cuerpo silenciado, donde no se permite el movimiento, no se fomenta. Y realmente, con esta propuesta, con este programa de El Cuerpo Entra en la Clase, lo que pretendemos es dar otra vez cabida al movimiento, porque está demostrado que contribuye a mejorar los aprendizajes escolares dentro del aula. Imagino que, tal y como acabas de decir, mejorar los aprendizajes escolares también lo que hará es poner, cómo diría yo, mejorar la disposición del alumno a la materia que van a impartir. ¿Cómo veríais o qué os parece que algunos expertos recomienden situar las clases de educación física precisamente antes de determinadas materias? ¿Eso sería una solución, digamos, transitoria mientras una escuela, un colegio o un profesor decide un poco ir entrando en vuestra sugerencia de que el cuerpo entre en la clase? ¿Sería una solución? Hay muchos estudios que avalan esa teoría, lo que pasa es que a nivel organizativo es difícil, porque las clases de educación física a primera hora para todos los grupos es imposible. Al final un horario en un centro escolar es un puzzle. Pero, bueno, lo que es posible, incluso fácil, es la incorporación de cuñas motrices como pequeñas interrupciones para mejorar los procesos de atención o intentar proporcionar aprendizaje siempre que sea posible relacionándolo con movimientos, con experiencias motrices o generar unas mejoras en las dinámicas sociales del aula a través de propuestas motrices de diálogo corporal, incluso de contacto físico de una forma lúdica. Se puede mejorar mucho las relaciones interpersonales gracias al movimiento y es una herramienta que está ahí y que no se utiliza. Entonces, creo que es una gran oportunidad de implicar el movimiento dentro de los aprendizajes y, sin duda, para mejorarlos, hacer las clases más lúdicas, más flexibles, más dinámicas, más alegres, en definitiva. Incluso meter esas pequeñas rupturas de movimiento con música en momentos muy concretos, muy puntuales y muy breves. Esto no es meter las clases de educación física dentro del aula. No es eso. Entonces, bueno, ya lo estamos llevando a cabo y es factible perfectamente. Es que la palabra de educación física es el gran olvidado de la educación. Ahora mismo, y sobre todo de nosotras, teníamos una clase de educación física a la semana y la mayoría de las veces, de alguna forma, unos u otros, de alguna forma intentaban escaquearse. Sería recomendado, a ver, en ese mundo ideal en el que no estamos, pero bueno, vamos a plantear unas bases que serían ideales. La educación física sería una asignatura que tendríamos que tener casi todos los días. Si no, educación física como tal, deporte, movimiento... Por supuesto, vamos, abogo totalmente a esa idea. Es verdad que la educación física de hace muchos años, quizá nuestras edades, la que tuvimos, incluso se la llamaba gimnasia porque era gimnasia, pero cuando hablamos de educación física es un concepto integrador donde a través del movimiento el sujeto se desarrolla o bien porque mejora su aspecto biológico, físico a través del ejercicio en sí mismo, pero tiene otras muchas ventajas que cuando se trabajan como educación física contribuyen a un desarrollo de la coordinación, de la capacidad de relacionarse con los demás, de tomar decisiones en un escenario motor, de asumir retos, de colaborar con otras personas. Es decir, tiene tantas bondades la educación física que no tienen nada que ver con la herencia que tenemos de la idea de la gimnasia de antaño, que realmente no forma parte del paraligma actual de lo que es educación física, que tampoco hay que identificar educación física con deporte. Educación física es algo mucho más amplio, que tiene muchas aristas, entendiéndolo con el concepto actual de educación física. Como decías hace un instante, cuando los niños son pequeños se da mucha importancia al movimiento, de hecho las aulas están preparadas para que fluyan por ellas, pero después hay que, por así decirlo, ponerse serios y parece que no hay tiempo para moverse. ¿En qué etapas habéis implantado o habéis lanzado vuestro programa y dónde está en marcha? ¿Qué resultados habéis visto? ¿Cómo los habéis evaluado? Cuéntanos un poco de la realidad de un aula. Bueno, pues principalmente lo hemos probado en educación infantil y primaria. Ahí ya lo hemos llevado a cabo en distintos centros, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de Andalucía, en Valencia, en diferentes sitios. También, fíjate, parece extraño, pero lo hemos probado en formación de profesorado, es decir, con adultos, porque al final el proceso es el mismo. Cuando se está impartiendo cualquier tipo de formación, es decir, cualquier tipo de enseñanza y el alumno, da igual que sea un profesor, el que en ese momento está de alumno, llega un momento en que la información se satura y necesita una ruptura, un cambio, un levantarse, un moverse, un respirar, un, si puede ser, moverse al ritmo de la música, dar palmas, aunque sean tres, cuatro minutos. Y a partir de ahí volver otra vez a conectarse con la actividad de concentración que se estaba desarrollando. Entonces, en ese caso hemos visto que tiene muy buena acogida y que tiene éxito. Los alumnos da igual, en ese caso la edad lo aceptan muy favorablemente. Ahora nuestro reto es incorporarlo en las etapas de secundaria y bachillerato, que por el perfil del alumnado en adolescencia es difícil y hay que explicar muy bien qué sentido tiene la incorporación del movimiento para que el alumnado en estas edades sepa lo que está haciendo y no piense que es una tontería o que no le dé sentido y valor realmente. Porque en cuanto esto se experimenta, una persona en el rol de alumno, en cuanto experimenta que la incorporación de estas rupturas motrices en determinado momento le vienen bien y que se agradecen, al final es que la propia experiencia te hace comprobar que ayuda, que tiene sentido y que es muy interesante esta incorporación. Por lo tanto, ¿sí es posible escapar al pupitre? Hombre, por supuesto que sí. Es verdad que el profesor, la profesora, cuando lo va a incorporar tiene que estar entrenado, entrenada en cierta medida. Tiene que verse en este nuevo rol de ser un tanto dinamizador, animador y esto a veces es difícil porque no se sienten cómodos, cómodas en esta nueva modalidad de llevar el rol docente. Pero en cuanto empiezan a familiarizarse un poco, a manejar estas dinámicas y sobre todo a ver cómo responde el alumnado, es que al final es un beneficio, vamos, incontestable. Begoña Learreta y Kiki Ruano nos llevan de la mano para que nuestros cuerpos entren en la clase. Muchísimas gracias, Begoña. Muchas gracias a vosotras. Un saludo. María Dolores Gilliario es catedrática del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Valencia y además dirige el grupo de investigación Salusex también de la Universidad de Valencia. Es precisamente la presidenta de la Asociación para el Estudio de la Sexualidad y la Defensa de los Derechos Sexuales, entre cuyos fines está la mejora de las intervenciones por parte de los profesionales en colectivos como las personas con diversidad funcional e intelectual y precisamente de diversidad funcional es de lo que nos viene a hablar al programa. María Dolores, el concepto de diversidad nos lleva de lleno al concepto de normal. ¿Cómo se decide qué es normal y qué no? Habitualmente entendemos que lo normal es lo frecuente. Bueno, hay muchas acepciones de la palabra normal. Normal como lo aceptable, normal como lo frecuente, normal como lo correcto. Cuando explicamos en clase estas cuestiones a los futuros psicólogos y a los futuros maestros, les hacemos ver que lo normal no es más que lo frecuente, única y exclusivamente lo frecuente. A veces recurrimos, no sé si el auditorio estará familiarizado con lo que es la campana de Gauss. Cuando hablamos de la campana de Gauss es una forma de representar muchas estadísticamente cuál es la prevalencia en la población general de determinadas cualidades, características. Entonces, en todas ellas vemos que hay un grueso de la población que está en el término medio. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, el color del pelo. Pues si analizamos esa variable en el contexto español, pues el color del pelo más frecuente suele ser el castaño. ¿Vale? Castaño, más claro, más oscuro. Y en ese rango nos encontramos que hay muy poquitas personas que son muy, muy rubias, muy, muy rubias. Y muy poquitas personas que son muy morenas, muy morenas. Eso hace una, pues eso, es una campana invertida, una campana no invertida, ¿no? Una campana en la que lo frecuente está en medio y es el castaño. Pero claro, todo el mundo tiene claro que no es mejor tener el pelo castaño que tenerlo rubio que tenerlo moreno. Sencillamente es más frecuente. Si en vez de estar mirándolo aquí, nos vamos a un país nórdico, vamos a leer Noruega, Suecia, probablemente lo normal será ser rubia y lo extraño será tal. Entonces, hay que desdramatizar, entre comillas, no sé cómo decirlo, transmitirlo más correctamente, el concepto de normalidad. O sea, todos tenemos una idea de lo normal, pero es que realmente lo normal no existe. Lo normal depende de con quién lo comparo. Depende del momento. Lo que es normal ahora probablemente no lo fue antes y igual no lo será en el futuro, ¿no? Entonces tenemos que quitarnos esa constricción que tenemos por querer ser normales, porque realmente creo que nadie es normal. O todos somos normales, ¿no? O todos somos normales. Todos somos diversos y todos somos normales, sí. Algo que suele ocurrir es que con ese afán normalizador nos cuesta mucho, cuando algo se sale de lo normal, cómo hablar de ello, ¿no? Entonces es como que anduviéramos un poco de puntillas diciendo, ¿cómo lo digo? ¿Qué sería? Lo contrario a ese normal de frecuente, ¿cómo le llamaríamos? ¿Sería diverso? Eso es lo que entendemos por diverso. Sí, sería la diversidad. La diversidad es que actualmente está saltando a la luz pública y por fin estamos empezando a darnos cuenta. A nivel sexual existe una gran diversidad, pero es que a nivel cognitivo existe una gran diversidad. Hay personas con unas habilidades por encima de la media y están igual de fuera de lo normal. Son tan diversos. Las personas que están por debajo, claro, son diversos, ¿no? Y hay diversidad en cuanto a nuestras capacidades visuales y en cuanto a nuestra motricidad, como antes comentaba la compañera. Es decir, las personas somos diversas y esa debería ser la forma de nombrarlo. Frente a otra terminología, ¿vas a permitir? Sí, por supuesto. Que habitualmente se ha utilizado más. Mira, en el ámbito de la educación especial, las palabras, las etiquetas que utilizamos, se han ido desgastando muy rápidamente porque se le tiende a dar una connotación que no es la correcta. Fíjate que te voy a decir que palabras que ahora son insultos, como imbécil, por ejemplo, o idiota, hace algo más de 100 años, no mucho más, era una etiqueta correcta con la que se utilizaba, que los psiquiatras utilizaban para hablar de las personas que tenían discapacidad. De hecho, era casi un diagnóstico. Claro. Sin embargo, nosotros ahora la consideramos, obviamente, está descartada, ¿no? Más cercano, que igual nos resulta más cercano, se llevó a hablar de personas con síndrome de Down de mongólicos. Pues, en principio, aquello tampoco era peyorativo porque se entendía que tenían unos rasgos muy cercanos a esas personas, ¿no? Y, por lo tanto, era una forma de identificarlos. Luego pasó a ser un insulto. Y así vamos utilizando palabras que rápidamente se desgastan y se van anulando. Hasta que, bueno, pues ahora una de las últimas era discapacitados, ¿no? Discapacitados intelectuales, por ejemplo. Sí. Bueno, pues una persona con discapacidad intelectual es una persona que no tiene capacidades. Bueno, últimamente se prefiere más hablar de personas con diversidad funcional intelectual. En algunas cosas van a necesitar apoyos, probablemente en muchas, otras personas en pocas, hay un gran abanico, pero en otras muchas igual nos tienen hasta que enseñar. Sí, cierto. Recientemente, María Dolores Gilyario ha publicado, de la mano de la editorial Pirámide, en su colección Psicocuentos, un libro guía sobre cómo abordar la diversidad en familia, que viene precisamente acompañado de un cuento, El Hada no Misto. María Dolores, cuéntanos tú, ¿de qué trata tu cuento? Pues el Hada no Misto trata de cómo cuando tenemos una persona con necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo, lo primero que olvidamos es que dentro hay una persona que puede llegar a pensar, sentir, creer, etcétera, exactamente igual que cualquier otra persona. La única dificultad está en acceder a ese interior. Cuando tenemos niños normativos o que están dentro, que no tienen ningún tipo de dificultad, les enseñamos a hablar y fácilmente, relativamente fácilmente, nos pueden expresar lo que sienten, pueden desarrollar. El lenguaje no es más que el esqueleto del pensamiento. En la medida que tenemos lenguaje que podemos pensar. En la medida que pensamos tenemos lenguaje. Pero claro, ¿qué ocurre cuando un niño, porque tenga una parálisis cerebral infantil, porque tenga un trastorno, un trastorno del espectro autista, porque tenga un trastorno de la comunicación? Por muchísimos motivos hay niños que no hablan, no pueden hablar o no lo hablan, no pueden hablar al modo habitual, al modo esperable. Pues que tendemos a pensar que si no hablan, es que no piensan, es que no les interesa, es que no están atentos. Entonces, claro, esto es un problema porque, precisamente por el efecto Mateo que has traído a colación en la introducción, y te felicito por ello, pues cuanto menos les estimulas, pues lo menos se pueden desarrollar. Entonces, el hada no mitzo, creo que me extienden las preguntas, voy a... No, 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 está siendo muy interesante, por supuesto. Pues el hada no mitzo es el hada del pensamiento, ¿no? Y está atrapada dentro de la cabecita de Logaine, de la protagonista, porque, bueno, pues por una cuestión del azar, porque no vamos... Esa es una cuestión muy importante, cuando nace una niña o un niño con unas dificultades importantes, empezamos con la culpa es mía, la culpa es tuya, y no hay culpas, ¿no? Son cosas que ocurren. Entonces, por azar, empieza a hablar al revés, ¿no? Y entonces, claro, es un problema porque nadie le entiende, y bueno, va un poco de eso, y cómo la historia está en que finalmente no mitzo puede salir, puede salir, pero después de un viaje, un viaje importante que tienen que hacer conjuntamente la niña y sus papás. ¿Cómo surgió la idea de abordar esta temática y de abordarla desde un cuento complementado con un cuaderno de trabajo? Bueno, pues la verdad es que, a ver, el origen fue prácticamente una casualidad, ¿no? Me dieron a evaluar una propuesta para esta colección, y yo vi que se habían confundido, había algunos conceptos que estaban trastocados, e hice una explicación de lo que yo entendía. Y entonces el director de la colección, Javier Méndez, me dijo, bueno, pues, ¿y por qué no lo haces tú? Y era en plena pandemia, teníamos toda una complicación increíble transformando las universidades en universidades digitales cuando eran presenciales o virtuales, fue un infierno. Pero de pronto pensé y dije, bueno, la verdad es que creo que llevo 30 años gestando esto en mi cabeza. No me costó nada, al contrario, fue muy gratificante, siempre haciendo textos tan científicos, y de pronto dije, ah, qué bien, puedo volcar la experiencia de mi docencia con futuros profesionales de la educación y de la psicología a través de un cuento. Fue gratificante. Está planteado para familia, pero sin duda también tiene mucha utilidad precisamente para esos profesores o docentes, ¿verdad?, para uso en la escuela. Sí, 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 pero, y está pensado específicamente para la familia, porque, claro, nosotros podemos acceder, como bien comentas, a los profesionales, pero cuando estamos, por ejemplo, en consulta y llegan los padres, pues los padres ya llegan con una historia muy larga de batallas, a veces dentro del mismo contexto de la familia, con los demás, con profesionales. No siempre es fácil de identificar enseguida qué es lo que le pasa al niño o niña. Uno de los padres piensa que es normal y no quiere verlo, ¿no? Otro padre, otro de los padres, pues al contrario, igual asume solo. En fin, cuando llegan a consulta, llegan con verdaderas problemas ya enquistados de mucho tiempo, ¿no? Entonces, tener la ocasión de poder directamente ofrecer un material para este grupo correcional, los padres de niños con necesidades, pues la verdad es que pienso que es muy útil, que puede ser muy útil. Y hablando al resto de personas, esas que convivimos con personas, con familias con ese tipo de dificultades, ¿cómo podemos ayudarles a nosotros, quienes les rodeamos, cómo podemos ayudar a una familia con diversidad funcional? Pues, para empezar, no asustándonos, no preocupándonos, no estar continuamente preguntando por el niño, intentando que, de nuevo, la diversidad sea lo normal, o sea, asumir. Es una tarea de cambio de actitudes. Yo, la primera clase, siempre, yo doy una asignatura que se llama Trastornos del Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje. Y cuando empezamos a darla, hace 25 años, más o menos, no se llamaba exactamente así, pero el contenido era ese, Los maestros que empezaban a darla, se daban primero, pues acababan de venir de una concepción, habían cambiado los planes, y pensaban que ellos eran los maestros de los niños, de comillas, normales, y que esto tenía que ser para otros profesionales. Pero, claro, había cambiado la normativa y, de pronto, estaba la integración. Y, claro, había que trabajarlo. Entonces, yo recuerdo que ya, entonces, tenía que hacer muchas dinámicas, haciéndoles moverse, por cierto, para que pudieran entender un poco que esto no es un castigo de Dios que te ha tocado, de pronto, madre mía, que tengo un alumno diferente, ¿qué hago? ¿Cómo a los demás les va a afectar? Entonces, hubo que hacer mucho trabajo de cambio de actitudes, ¿no? Y yo creo que es importante, y yo lo sigo haciendo, de clase de lo que dé. O sea, en cualquier contexto, siempre hablo de cómo los demás tenemos mucha tendencia a que lo que se sale de lo esperable, de lo correcto, de lo que para nosotros es correcto y esperable, pues lo rechazo, me da miedo. Por ejemplo, la homofobia no es más que eso. Es un miedo de la gente, ¿no? Y fíjate que llega a matar gente. Y así con todo. O sea, ¿qué deberíamos hacer los demás? Pues sencillamente buscar el hada no mitzo. O sea, ver el pensamiento que hay dentro. Independientemente de que el habla sea incomprensible o de que la persona vaya en silla de ruedas o con unas correas porque no tiene control postural. No importa, no importa. Siempre hay una persona y siempre se puede llegar a ella. Hablas de los protagonistas. La protagonista es Loghain, Cratilo, el duende de las palabras, su hermana no mitzo, el hada del pensamiento. Todos estos son los personajes. Tengo una curiosidad. ¿Cómo elegís? ¿Qué razón había en elegir esos nombres tan peculiares? Bueno, yo soy una fan absoluta de todo lo que tiene que ver con el mundo griego, el mundo lingüístico y concretamente el diálogo de Cratilo, el diálogo de Platón. Platón tiene un diálogo en el que Cratilo precisamente está discutiendo con él hasta qué punto las palabras conectan directamente con el alma o no. Es algo que también los aymaras en esa cultura centroamericana también planteaban, que las palabras tienen mucho poder y que permiten cambiar, crear. Entonces a mí el diálogo de Cratilo me gusta mucho. Entonces Cratilo era por eso. No podía llamarse de otra forma, claro. No mitzo significa pensamiento. Y fíjate que tuve, varias de las personas que lo leyeron y tal me decían, aunque sea no mitza. Y yo no. Digo, eso nada, pero es no mitzo. A ver, sí, podría algún compañero del departamento, por ejemplo, me decía, me gusta mucho, está muy interesante. Pero esos no, esos son sus nombres, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, ¿y qué más está? Ah, Logain, Logain, pues Logos. Ah, claro, no podía, claro, 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 todo tiene sentido. Por eso era la pregunta, digo, seguro, seguro que no están cogidas los nombres al azar. María Dolores y Llario, muchísimas gracias por ayudarnos y poner ese granito de arena para abordar la diversidad en familia. Y gracias por haber venido a contarnoslo. Para Juan y Mesa, si tratamos de solventar en Google cómo educar a nuestros hijos, pero no pasamos tiempo con ellos, lo vamos a hacer mal. Eso es una frase de Juan y Mesa. Porque es que, claro, nadie nos enseña a ser padres, pero profesionales como ella, como Juan y Mesa, nos pueden ayudar a afrontar la tarea de educar a nuestros hijos para relacionarse, para que ellos aprendan a relacionarse mejor con los demás. Juan y Mesa, una de tus facetas más importantes está en formar a los padres. ¿Cuál, a ver, es un poco generalizando, ¿no? ¿Cuál sería el principal error que tendemos a cometer? Es una pregunta difícil, Paloma. El principal. O el más frecuente. Es que parece que con el principal hay como un ranking, ¿no? Sí, al ranking. ¿Cuál es el más habitual que te sueles encontrar? Pues mira, yo una de las cosas que me llama la atención es que cuando una persona va a ser madre, trata de formarse muchísimo. Tiene toda una serie de recursos que nuestra sociedad le ofrece, como es la atención primaria, como es su supervisión a través de la parte sanitaria, con matronas, ginecología, etc. Pero una vez que el bebé nace, revisión pediátrica y aquí se acaba todo, ¿no? Todo lo que se había leído de ser papá, tu bebé, toda esa primera parte de la crianza que me parece fascinante y que muestra una motivación increíble, como es lógico, desaparece cuando el bebé empieza a dar sus primeros pasos y lo escolarizamos. Entonces nos olvidamos que educar a una persona es también estar en formación constante como adulto, no solamente para el profesorado, también para las madres y los padres. De hecho, hay como un periodo ahí, ventana, en el que todo el mundo normalmente o la mayoría se relaja, que vendría a ser primaria. Y al final de la primaria, cuando empiezan los cambios en el cuerpo de las niñas y los niños, empieza otra vez, hay que estar pasando, que ya no es mi niña, que ya no es mi niño, pero nadie lee, no hay una revista semanal, tú preadolescente, o somos padres o madres de un adolescente, o hay muy poco. Entonces yo creo que una de las cosas que nos falta es mantener ese interés por seguir formando parte, no solamente desde lo experiencial, sino también desde lo formativo, cuando entramos en la parte de la pubertad de los chicos y las chicas. Y sin embargo, le tememos tremendamente a lo que viene a la adolescencia. Parece que es un ogro cuando la adolescencia es una fase más de la vida, es una etapa muy importante, es nuestra primera gran crisis personal, todas y todas la hemos vivido, pero como hemos podido, incluidos nuestros padres y nuestras madres o quien hiciera esa función. Entonces a mí eso me parece un problema. Empezamos con mucho ímpetu, como con un cohete, como un fuego artificial, pero ¡pum! Una vez que anda y habla un poco, aquello se abre, nos relajamos y se acabó. Y no, yo creo que, no quiero decir que no todo el mundo, que todo el mundo lo haga, hay gente que sigue, por supuesto, ¿no? Pero a mí me parece uno de esos elementos fundamentales que por la propia cotidianidad, por el día a día, nos vamos embalando, ¿no? En las rutinas y abandonamos ese estar atento, ese estar atenta a nuestro niño, a nuestra niña, pero también desde un poquito de formación y compartir la experiencia educativa con otras madres y padres, que es una cosa que, por ejemplo, la escuela ofrece normalmente, pero que se usa poquito. Tampoco. Una de las prioridades de Juani Mesa es educar desde la perspectiva de género. Juani, ¿cómo aprenden los niños y las niñas estos roles? Porque no será por arte de Birli Birloque. Las investigaciones dicen que alrededor de los tres años ya los niños y las niñas han incorporado elementos dentro de su entorno de género. ¿Hasta los tres años? A partir de los tres años, sí. A partir de los tres años. Y a los ocho años tienen muy claro que eso no es de niña o eso no es de niño y se niegan a hacerlo. Entonces, claro, no nacemos así, nos hacen así, ¿no? Hay un montón de pequeños detalles en la comunicación, en el permiso que les damos para expresar lo que sienten. Por supuesto, en cómo está decorada la habitación que va a ser suya, que van a ir encaminando hacia unos determinados roles al niño o a la niña y que además, como han dicho mis compañeras anteriormente, todos son inteligentes. A veces no lo expresan bien para los de fuera, no los entendemos bien, pero hay una inteligencia, hay una comprensión de la realidad porque yo necesito adaptarme a este medio al que he venido, que es mi familia, que es mi barrio, que es mi casa, que es mi habitación, etcétera, que es mi ropa. Entonces, a los tres años, las niñas y los niños tienen claro, por ejemplo, que si se cambian de ropa, están disfrazándose, se pueden disfrazar. Bueno, me puedo disfrazar siendo un niño de princesa, pero es un disfraz porque eso es de niños. De forma espontánea, de forma espontánea. Tiene que haber un entorno muy abierto familiarmente hablando y muy respetuoso con las inquietudes para no empezar a condicionar y dirigir. Muchas veces hablamos de los roles de una forma un poco demonizante, pero en el fondo, bueno, pues es algo que está ahí y tenemos que hacernos conscientes de ello. ¿Por qué es importante que los niños y las niñas aprendan ciertos roles? O quizá no lo es. Yo creo que no lo es realmente. O sea, lo que interesa es que la persona, en todo caso, deberíamos crear un rol en el que cogiéramos lo mejor de cualquier papel que pudiéramos desempeñar como personas. Más allá de haber nacido niña genética o biológicamente o niño. Entonces, el rol, por ejemplo, de ayudar a otros o de tener la iniciativa para defender al que lo está pasando mal, no tendría por qué estar adjudicado a lo masculino, sino educar a los niños y a las niñas que tenemos a nuestro alrededor para decir, ayuda, vete y pregúntale cómo está, cómo se siente. Entonces, sé buen amigo o buena amiga de esta otra personita, ¿no? Y entonces, algunas cosas yo creo que, algunos problemas nos ahorraríamos, especialmente a nivel emocional, ¿eh? Claro. Y precisamente, hablando de habilidades emocionales, ¿qué emoción o qué habilidades emocionales crees que son las que más les cuesta integrar a tanto niños como niñas? Pues mira, aquí tenemos un tema de género que todas las investigaciones apuntan y aunque educativamente se están haciendo cosas muy interesantes y estamos en un momento en el que las familias son mucho más conscientes, de las cuatro emociones más básicas, la alegría, la tristeza, el enfado y el miedo, a los varones se les ha prohibido culturalmente expresar el miedo porque los hombres no pueden ser débiles ni cobardes. Y la tristeza, los hombres no lloran o los niños no lloran. Entonces, aunque ya digo que ahora estamos en un momento mucho más abierto y claro que sí, los niños tienen derecho a llorar y claro que sí, tienen que sentir miedo. Por ejemplo, aquí hay un sesgo de género en el que se está reprimiendo las emociones súper importantes de las cuatro básicas, dos a los varones. Y a las niñas se les ha prohibido la ira. Una niña que se defiende, que es un poquito así intensa, protestona. Uy, qué feo. Entonces, ¿qué pasa? A las niñas se nos ha prohibido culturalmente, ya digo, ¿eh? Después nos encontramos afortunadamente con familia y por supuesto en la escuela, facilitadores de la expresión emocional de las niñas. Las niñas tenemos derecho a estar enfadadas porque la ira, más allá de su extremo que es la agresividad, la ira es la emoción de la dignidad. Cuando tú me faltas al respeto, cuando tú me ignoras, cuando tú te burlas de mí o los otros se burlan de mí, yo lo que siento es que estás ofendiéndome, faltándome al respeto, a mi dignidad, a la parte más interna del yo. Entonces, yo tengo derecho a protestar y a enfadarme. Pero claro, si me la han reprimido y me han dicho, no, hay que ser agradable, hay que ser complaciente. Bueno, pues ahí tenemos a un montón de chicas, de niñas, que van a ir reprimiendo eso con las consecuencias tan graves que suponen. Claro que hay que aprender a expresar bien la ira y para eso en psicología hablamos de la asertividad. Pero antes de explicar la asertividad, si somos niños y niñas pequeñas, tenemos que ser capaces de estar en un entorno en el que nos ayuden a gestionar, pero a expresar la ira, el miedo o la tristeza. Da igual que fueran niñas o que fueran niños. Y ahí todavía, aunque están las cosas mucho mejor, hay un trabajo por hacer. Si crecemos como niñas a los cuales se nos niega esa emoción que es, como decías tú bien, la emoción de la dignidad, luego nos encontramos con mujeres adultas que tienen que empoderarse. Cuando ya nacimos, por así, con esa facilidad de empoderar. Bueno, no, ni siquiera facilidad. Todos los seres nacen empoderados. Somos nosotros quienes entregamos nuestro poder a alguien al que no le corresponde, ¿no? Bueno, es que la ira tiene esa característica tan importante. Al estar relacionada con la dignidad, está muy relacionada con la autoestima. O sea, ¿tengo yo derecho a decirte no estoy de acuerdo contigo? ¿O yo lo que debo, como te decía antes, es ser complaciente y agradable y tragarme lo que yo pienso, no expresar mis derechos, no expresar mis sentimientos, por tal de mantener la relación contigo? Y te digo, vale, Paloma, lo que tú digas, lo que tú quieras. Cariño, ¿no? Comar cariño. Entonces, claro, si ya existe esta dificultad desde la infancia, en la que no nacemos tampoco empoderados, nacemos personas, pero necesitamos que alguien nos reconozca. Esta eres tú y me gusta como eres. Esto hay que mejorarlo un poquito y hay que pulirlo por aquí o por allá. Pero me gustas tal y como eres, porque de hecho lo primero que tenemos que establecer en la infancia es el apego, es el vínculo entre el adulto principal, vamos a decir así, que muchas veces es la madre, pero podría ser otra persona, en la que yo te acepto tal y como eres y me encanta. Eso no quiere decir que no te vaya a corregir. Eso no quiere decir que con mucho cariño te empiece a aplicar algunas normas y te vaya poniendo algunos límites. Pero el afecto no está condicionado a nada de lo que tú hagas, porque tú, por la persona que eres, a mí me gusta. Yo te acepto como eres y voy a estar aquí para lo que te haga falta. Entonces, si establecemos eso como primer elemento de la afectividad humana, porque para eso sí venimos predispuestos. Venimos predispuestos a que nos acojan y nos digan, tranquila, aquí vas a estar segura, yo voy a estar contigo siempre. Cuando el bebé no tiene esa sensación es cuando empezamos a hacerlo muy mal, cuando hay muchos problemas después, porque el apego se establece desde el momento del nacimiento. Y a partir de los tres años, los niños y las niñas que no han tenido un apego seguro empiezan a manifestar ya problemas serios. La sociedad parece que tiende, bueno, de hecho lo hace un poco, culpar a la familia con mucha facilidad. ¿Puede ser que lo hagan un intento de eludir la responsabilidad? Totalmente. La familia no puede ser culpabilizada de todo. La familia lo que tiene que ser es sentir que forma parte de otra familia más grande que se llama comunidad y que se llama sociedad. Y en la que todos establecemos lazos de interdependencia, pero también de interayuda, si es que se puede decir de esta manera. La sociedad tendría que ser como ese concepto de tribu del que se ha hablado muchas veces, en el que para educar a un solo crío hay que estar toda la tribu pendiente. La educación debería ser, junto con la sanidad, los dos grandes elementos integradores y facilitadores del crecer como persona en cualquier sociedad. Entonces la familia, a su nivel, tiene una responsabilidad y ha establecido unos compromisos de cuidado, de amor sobre todo, y de facilitar las oportunidades. Pero la familia tiene que estar en un contexto que le ayude a hacer eso. Y no estamos precisamente en donde esto pueda ser posible. Ayer salía en las noticias un informe de Cáritas que desde la pandemia hay dos millones y medio de familias más en riesgo de exclusión social en España. Eso es muchísimas personas. Entonces ahí no se le puede echar la culpa a una madre o a un padre o a quien esté haciendo estas figuras de referencia de intentar sacar adelante su proyecto de vida. En una zona, en un lugar, hostil completamente. Entonces la culpa es de la sociedad. Si hay que echar culpa y a los políticos y a las leyes y a la gestión de esas leyes que no es rápida. Por ejemplo, con el ingreso mínimo vital hay gente que aún no lo ha cobrado. ¿Cómo se puede vivir dos años más tarde sin haber cobrado eso? Es una vergüenza. Entonces, quien necesita ese ingreso y tiene niños o niñas a su cargo es culpable de no poder darle lo mejor. Todo lo contrario, en absoluto. Es una víctima. Y para aportarnos esas herramientas que nos van a permitir vivir con más tranquilidad, con independencia de las circunstancias en las que nos encontremos. Juani Mesa es la autora de la obra El Rincón de la Calma, un programa a través del cual conseguimos desarrollar la inteligencia emocional y sobre todo esa convivencia a la que hacíamos alusión. Tenemos solamente unos minutos. ¿Es un proyecto? ¿Es un manual que nos aporta tu obra El Rincón de la Calma? El Rincón de la Calma es un programa psicoeducativo que sale de las aulas y de mi experiencia en las aulas y de asesorar al profesorado durante más de 20 años. Lo único que yo he hecho es toda esa experiencia de trabajar la convivencia, la resolución de conflictos, la asertividad, la gestión emocional, la identificación de las emociones. Incluso el mindfulness, la autoestima, organizarlas desde un punto de vista evolutivo para que, como lo hemos trabajado a lo largo de tantos años, desde los cinco años, desde el último año de infantil hasta los 12 años, hasta sexto de primaria, con un montón de profesorados de distintas comunidades autónomas. Yo viví muchos años en Cataluña, aquí en Canarias, por supuesto, también en el País Vasco, en Valencia. Lo que he hecho es organizar eso desde un punto de vista educativo y evolutivo para que cualquier docente que esté entre 5 y 12 años o también cualquier educador o educadora social que esté trabajando con menores de estas edades diga, vale, voy a crear unos momentos, unos tiempos para trabajar la inteligencia emocional y la convivencia, ¿no? En Canarias, de hecho, tenemos la suerte de tener una asignatura obligatoria en el currículum de primaria que se llama así, educación emocional. Entonces, podemos trabajar el profesorado y todos los profesionales que apoyamos la educación emocional, la inteligencia emocional y la convivencia con su horario en el currículum tranquilamente cada semana. Pues muchísimas gracias, Juan y Mesa, por acompañarnos en el programa de hoy y echaremos un vistazo a tu rincón de la calma. Muchísimas gracias. En el programa de hoy, de la mano de Begoña Learreta y Kiki Ruano, con su proyecto El Cuerpo Entra en Clase, hemos descubierto que el movimiento genera aprendizaje, mejora el ambiente en el aula, ayuda al alumnado a relajarse o desarrollar esas funciones ejecutivas, imprime de más dinamismo, movimiento, sorpresa y emoción. La misma emoción que Juan y Mesa nos propone desarrollar a través de la educación emocional y esas destrezas emocionales en el aula para el desarrollo integral del niño y de la niña, además de convivencia con todos aquellos que le rodean. Y si se trata de convivir, hagámoslos con los que más cerca tenemos, esos que son iguales y a la vez diversos, tal y como nos ayuda a hacer María Dolores Gil. Muchísimas gracias María Dolores Gil, Begoña Learreta y Juan y Mesa por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a las tres y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Horno. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Horno.